Atlético Nacional comienza una nueva era. Se fue Alexander Guimarães, pero llegó Alejandro Restrepo, un hombre de la casa, un hombre que conoce al equipo verdolaga. También fueron confirmados ya varios refuerzos y si han ido otros jugadores, de los cuales hablaremos a continuación. Empecemos por los que llegaron. Bueno, hablábamos de Alejandro Restrepo. Él ya había dirigido algunos partidos con Atlético Nacional de manera interina luego de la partida en su momento de Juan Carlos Osorio. Es un hombre sin mucha experiencia en el fútbol colombiano, pero bueno, se la juega Atlético Nacional por este entrenador. En cuanto a los refuerzos de la nómina de futbolistas, pues el nombre más importante es el de Dorl Lampabón, quien después de seis años en el Monterrey vuelve al cuadro de Medellín, donde salió campeón en 2011. También está Jason Guzmán y Ruggeri Blanco, jugadores que inicialmente sonaban para el Junior, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y terminaron en Nacional. Finalmente, de los confirmados hasta ahora por Atlético Nacional, se encuentra Felipe Aguilar, también un exatlético nacional, campeón en su momento con Reinaldo Rueda de la Copa Libertadores en 2016. En cuanto a salidas, pues por supuesto el nombre más importante en este sentido es Vladimir Hernández, quien ahora es jugador del Independiente Medellín. Recordemos que el jugador recibió demasiadas críticas por parte de los hinchas de Nacional. También está Neider Moreno, quien arregló con Independiente Santa Fe y también Nicolás Hernández, un hombre que no tuvo mayores minutos en el primer semestre de 2021. A ellos se suma Gerson Mosquera, Michael Chacón y Gianluca Rivera, quienes completan, digamos, que esa lista de salidas en Atlético Nacional. Finalmente, respecto a los nombres que se podrían confirmar en las próximas semanas o en los próximos días, pues está el nombre y la posibilidad de Alexander Mejía, el mediocampista, el experimentado volante que también fue campeón de Atlético Nacional en la Copa Libertadores de 2016. Él ya se desvinculó de Libertad de Paraguay. Pudo haber también arreglado con el Junior de Barranquilla, pero el equipo tiburón finalmente descartó esta incorporación y todo indica que arreglará con Atlético Nacional. A él se sumaría un volante mixto, no se conoce el nombre, pero es algo que está estudiando la directiva.